La Fiscalía Capitalina dio a conocer que logró la detención de Jonathan N., sujeto captado en videos de cámaras de vigilancia de la Alcaldía Miguel Hidalgo acosando a mujeres este 13 de febrero. Luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que el sujeto se baja el pantalón y la ropa interior para mostrar sus genitales a las mujeres que pasaban por la zona, elementos de la policía de investigación se dieron a la tarea de buscarlo. Fue así que, realizando trabajos de campo, detuvieron a un hombre con las mismas características físicas, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por su probable participación en los hechos delictivos. Ante esta situación, la Fiscalía pidió a las mujeres afectadas denunciar a Jonathan, pues a pesar de que el acto se viralizó en redes, hasta el momento no hay ni una sola denuncia en su contra, por lo que en unas cuantas horas regresará a las calles posiblemente a seguir agrediendo.